Y muy buenas a todos gente, estamos aquí en una nueva partida, esta vez con Ekarim en la jungla Un campeón que hay que entender bastante bien, sobre todo la pasiva, ahora hablaremos de ella Y vamos a comenzar, nos vamos a enfrentar a una Evelynn y al nuevo campeón Akshan Así que creo que puede estar bastante interesante y vamos a ello Primero de todo, runas, con Keror triunfo, leyenda lacrida, también por aquí golpe de gracia Y de secundarias vamos con las azules, todo lo que nos dé velocidad de movimiento para Ekarim le va genial Nimbus Cloak y Celerida, además vamos a ir con el Fantasmal por una cosita que ahora vamos a explicar Aparte de que, porque le va bien al campeón Y es que se compenetra de forma muy, pero que muy buena con la pasiva Y es que la pasiva de Ekarim es que contra más, si pilla velocidad de ataque, o sea velocidad de movimiento va a pillar ataque Así que podéis estar comprobando, se compenetra bastante, bastante bien Vamos a empezar con la Q, como podéis ver la Q es este giro que hace con su arma La cual pues se puede famear bastante, no tiene mucha dificultad ni nada Mientras te hace la jungla las fameas y poco más Y luego tenemos la W, la W es una habilidad que no es que haga especial daño No es la habilidad más importante ni mucho menos de Karim Pero lo bueno es que te cura un poquito Así que ni tan mal, además hace un poquito de daño a Pek Como podéis ver ahora nos vamos a empezar a curar un poquitín No es mucho, pero oye, al principio te da un sustain bastante bueno Y está muy, pero que muy bien Vale, vamos a parmear esto, seguimos spameando la Q Y ahora empieza lo divertido, vamos a empezar a hablar de la E Como podéis ver, ya tenemos la E Vale, ahí, como podéis ver nuestro ataque ha subido ¿Por qué? Porque hemos incrementado nuestra velocidad de movimiento, lo dicho Todo lo que sea más y más velocidad al movernos con Ekarim nos va a aportar daño Cosa muy, pero que muy importante, ahora lo veremos aquí también, vale Vamos a tirar la E, ahora tenemos 77 de daño Tiramos la E y nos sube, vale Todo lo que sea velocidad para Ekarim es genial Vamos a hacernos el red para estar ya bien Subidos a nivel 3 casi 4 Veremos si tenemos presión para el cangrejo de top No lo veo muy claro, nos vamos a tirar la primera poción El smite me lo voy a dejar por si luchamos ese cangrejito Y tendríamos que empezar a gankear En la midlane es complicado a gankear porque tenemos un Ekarim, o sea, tenemos un Malzahar Y no creo que aporte mucho al principio Y es que no tenemos ningún tipo de stun ni nada por el estilo Así que es un poco... A ver, me lo voy a intentar hacer rapidísimo Meto 450, va, lo vamos a hacer ya de ya, eh Vale, vale, vale Y vale, perfecto Ya podemos gankear algo Top lo veo complicado Podemos intentar ir a mid, al menos a forzarte el flash Además el de top ha dicho que tiene un poquito lag Yo simplemente quiero pasar a bot, eh Le hemos gastado el flash, lo que he dicho, básicamente Le gastó el flash, o sea, le gastó el ignite a Malzahar Creo que no hacía falta tirar ese ignite Pero bueno, diremos que está bien Pues los dos cangrejitos parece que van a ser para nosotros Así que perfecto Con la L petamos el escudito al cangrejo Porque lo tiramos un poco para atrás, como podéis comprobar Y es muy sencillo, eh, Karime Yo creo que os estáis dando cuenta Que entráis con la E y una vez estáis encima del enemigo Pues le acabáis de aplicar todo lo demás Que si W, que si Q, etc Vale, vamos a esperar estos cuatro segunditos Y vamos, eh De hecho voy a ir con fantasmal Vale Estamos Puede tirarla, ahí está, perfecto Primera kill para mí Y muy bien Vale, buen flash Debería caer, eh Lo podríamos haber matado yo, pero si seguíamos Yo podría haber tanqueado Vale, pues flash de este por aquí Primera kill para mí Asistencia para la botlane Tienen ambos summoners Tristana y este aún tiene el ignite Así que guay Y además le sacamos nivel a esa Evelynn Porque nos hemos hecho los dos cangrejitos Y ella pues no ha podido Muy bien Iniciamos bastante bien esta partida Vamos a ir a por los lobitos Y creo que sería Un buen momento para baquearnos Siendo nivel 5 Y llevándonos una primera kill Vale Vale Vamos a limpiarlo He pingado que está por ahí Cuidadito Se van a comer el banqueo Yo creo No creo que muera con mucho El fresh va a morir a lo mejor Vale, bien Uno por uno Necesitan mal Akshan La verdad que tiene un raid Bastante malo Y no es el mejor campeón Vamos a ir a por el divine thunder Por cierto que no lo he dicho Vamos a por botitas Y el control guard Perfecto De hecho nos vamos a A cambiar el brinquete Let's go No me da mucho miedo Akshan Personalmente no lo he probado Y por lo tanto No sé muy bien Los cooldowns O que me puede llegar a hacer De un combo y demás Pero por lo que he visto Tampoco está tan tan fuerte Actualmente Así que no me da mucho miedo Vale Listo Vamos a tirarnos Esto por aquí Y cambiamos esto Como a mí me gusta La configuración Vale Perfecto Y perfecto Estamos Jax no le vamos a adiviar Obviamente Esta no debe tener flash aún Verdad Tira de la ulti Vale Perfecto Y perfecto Muy bien Tanqueo súper sencillo Le mete la superxión Malzahar Nosotros entramos con la E Todo el rato Como he comentado Y luego ya Una vez encima de ella Le aplicamos W y demás Ahora tenemos la ulti Empieza lo divertido ¿No? ¿Qué hace la ulti? Básicamente Vamos a tirarnos Encima al enemigo Aplicándole un poquito De daño mágico Pero lo más importante Es que le vamos a aplicar Un buen fear ¿Vale? Contra más lejos Está el enemigo Más fear le vamos a meter Así que siempre está bien Intentar Hacerlo desde lo más lejos posible Pero siempre asegurando Que vas a golpear al enemigo Además Una vez te tiras Encima del enemigo Puedes tirar la E Hacia tu equipo Y empujar al enemigo Hacia tu equipo Y dejarlo ya Ultra vendido Con un fear Encima de De tus compañeros Así que vamos a intentar Aplicar esta estrategia Evelyn creo que se ha ido Para arriba Así que esto debería ser Dragoncito de gratis Vamos a intentarlo Vamos a poner un control Igual por aquí atrás De hecho Y bien Tenemos el might en 10 Vale Estamos jugando bien En 2-0 Minuto 7 Nos vamos a hacer El primer dragoncito También por aquí Aunque nos va a costar Un poquitín Y está bajando Zoe No me lo puedo hacer No me lo puedo hacer Está bajando Zoe Vale Simplemente voy a guardear Vale Pillamos esto Que no se resetee mucho Ah se nos ha reseteado Casi en 0 Hemos continuado Un pequeño error Pero si os estoy sincero Pensaba que iba a venir Zoe Y obviamente No podía estar A 400 de vida Con Zoe bajando Vale Metemos 450 Con el smite Vale Y vale Perfecto Pillamos el smite Eso ya debería caer Vale Voy a pingar Que estoy por aquí Está muerto ese Le vamos a intentar Meter el fear Lo más lejos posible Ahí está Le vamos a meter Bastante rato Como podéis ver Tiramos la E Encima de nuestros compis Como he comentado Y esto Que debería ser Kill fácil Para nuestra Tristanita Esa es Muy buena jugada Lo malo es que Tristan ha gastado flash Creo que no Era necesario Pero bueno Estamos bien En top F Primer ganqueo Ejecutado de forma correcta Por parte de su jungla Pero bueno No es problema Vamos a por esto De hecho no De hecho vamos a por las botinas Y bien Mira Malzahar ha podido matar En el uno contra uno Así que Perfecto Necesitaremos corta curas Bueno Evelynn ya sabéis Que si está invisible A partir de ahora No la puede liar Y también se va curando Poco a poco Por cierto Senna cura un poquitín Bueno De momento no creo que sea un ítem Que necesitemos 100% A la de ella De hecho Malzahar tiene esto Que ya es algo Pero en un futuro A lo mejor haría falta Un corta curas Aunque lo he dicho Tampoco lo veo Tan tan necesario Perfecto Vamos a ello Vamos a hacer El rojito Jax Que debería irse a base De hecho ahora Vale Nos hacemos golems Que los tenemos un poco abandonados Y bien Le sacamos ahí Unos 16 minions Al jungla enemigo Que no está mal Son 4 campamentos Literalmente Lamentablemente Somos el mismo nivel Que ella No hemos podido Sacarle nivel Pero bueno Nos hemos hecho El dragoncito Y hemos estado En más kills Que Evelyn Así que guay Voy a ver si está El cangrejito este Tengo ulti en 40 Vale Esto lo deberían ganar Siempre ya Vale va Cangrejo de bot Podemos iniciar esto Tenemos la presión De Kennen Y Zoe La verdad Que no creo Que rote ahora Con mucho Si pasa algo Es que viene Evelyn Y Evelyn Acaba de estar en top Así que debería estar en bot Efectivamente De hecho acaba de aparecer ahora Así que heraldo De gratis Para nosotros Hemos leído mínimamente bien La jugada Así que guay Vale Vale Pregamos el ojito Apartamos Que nos golpe Y triple kill Para nuestro carry Que si Ha sido un 3x2 A nuestro favor Así que perfectísimo Pum Perfecto heraldo Y vamos corriendo Para arriba Vale Vamos a tirar El fantasmal Y kill facilita Para nosotros Let's go Kill aquí Tiramos esto Y el heraldito Perfecto Van a ser unas cuantas plaquitas Jugada perfecta Jugada perfecta El Jax La ha hecho bastante mal Tirándose justo adelante Cuando ha visto Que nos hemos hecho El heraldo en breves O sea Hacía nada Así que Perfecto Tenemos bastante oro acumulado Otra plaquita Que nos vamos a llevar Y casi nos podríamos llevar Incluso la primera torreta Va a estar bastante dura Bastante complicado Pero se puede intentar incluso Nada de locos De locos esta jugada Va a ser primera torretilla El pobre Jax Se ha quedado sin torreta de una Evelyn por ahí en mid Pingamos a nuestro compi Y Perfecto Ahí está Primera torreta para nosotros Muy buena Partida La que estamos haciendo De momento Si os está molando Dejar ahí un buen like Que lo he dicho Y suscribiros Para no perderos Pues futuros videos Si os está gustando este Vamos a ir a por el Divine Sander Y a partir de ahora Podemos hacer varias cosas Podemos ir como Más Casi full tanque Con armadura Con la de man's plate Que además nos da un poquito De velocidad O podemos intentar ir Un poquito más agresivos Con más daño Sterak Incluso guardia en angel Viene un poquito arriba Tal y como vamos Ahora lo decidiremos Pero esto ya depende Un poquito de la partida Si ir más full tanque Con malla de espinas Incluso El Spirit visage También si Si van Fede a los de AP Y demás O un poquito más de daño Con Sterak Cuchilla negra Incluso Ese tipo de ítems Que te dan algo de vida Pero también te aportan Dañito Y demás estadísticas Más ofensivas Eso ya depende De cómo veáis vosotros La partida De si os gusta más Un estilo de juego Si pensáis que va a quedar Mejor en una partida A lo mejor aquí necesitamos Un tanque Porque tan solo tenemos A Thresh Si arriba tuviésemos Yo que sé un horno A lo mejor Nos faltaría daño Y tendríamos que ir más De daño Más Sterak Y demás Eso ya depende Un poquito De gusto personal Pero bueno Vamos a ver Cómo avanza la partida Si dura mucho más Si conseguimos más horitos Si nos empiezan a remontar Ahora lo decidiremos ¿Vale? La clave ya la tenemos Que obviamente son las botas Y el Divine Shanderer Que es el ítem Bastante clave Con el Karim Yo creo ¿Vale? Vamos a hacer un ser cangrejito Nivel 9 para nosotros Ahora sí que ya empezamos A reventar a Evelyn En cuanto a nivel Eh, tú que vas ¿Tú de qué vas? Quitándome esto ¿Vale? Me force la ulti Me quito eso Soy triste gente Cuidado porque puede venir Y se puede curar ¿Vale? ¿Vale? Y vale Ok, pues Forzamos esto Supongo A ver si puede venir el Malza Estaría bastante guapo Si viene Malza Evelyn nos ha ido a base O se está recuperando Poco a poco Así que esto Debe ser nuestro No tengo Smiley Me faltan 20 segunditos Eh A ver No creo que vengan Bueno Sigue bien Pero no les da tiempo ya Mal tarde Me lo roban Uff Pola Me lo he tenido que llevar Ay Action Farda Farda Nos mató De aquí a aquí Tremendo el rango Que hay Bueno En lo que hay gente No pasa nada Hemos cometido un pequeño error De querer forzar Tal vez Cuando tampoco hacía Tanta falda Podrían haber esperado A mi smite Y ya está Pero bueno Infernal para nosotros Segundo dragóncito No está nada mal Así que guay Vamos a por nuestra jungla superior Ahora a limpiar Y ya Kennen está pingando Que tiene un montón de ping Tiene entre 200 y 500 Todo el rato Espero que pueda Al menos entrar en teamfights Y tirar ulti Aunque sea Pero definitivamente No debe ser muy cómodo ¿No? Jugar a A este ping Vale Pingamos que está bajando esa Yo he avisado Vale Vale Rojito Y no sé si ir a ayudar Al Keren Claro Es que tiene mucho ping Necesita ayuda Pero no sé si va a responder O le va a ir Mínimamente bien O que va a pasar ¿No? Vale Vale Perfecto 8-1 Que va esa Tristana Nosotros vamos 3-1-1 Que tampoco está nada mal La verdad Vale Y vale Shutdown ahí Cuidadito No empezamos a dar shutdowns Que se nos puede complicar Esto está poquito Vale Voy a estar por esta zona De hecho me voy a meter En su jungla Y de hecho voy a robar cositas Que sé que están Vale Uy Que tiene un ping aquí Va a tener que gastar Esto para pillarme Bueno Está bien Vale Llevamos una kill Y de hecho Nos podríamos incluso curar Se le acaba la ulti a Jax ahora Vale Yo voy bastante bien Creo que me lo puedo hacer Debería hacérmelo ¿No? Ahí está Perfecto Vamos muy bien Y guay Y bastante guay Oye Doble kill Le robamos el blue encima Así que Perfecto Ahí estamos Vamos a pushar esto Deberíamos petar la torreta De la mid lane Sin muchos problemillas Vale Y pushamos esto Incluso podríamos forzar La siguiente torre Porque su action Está literalmente Barmeando Barmeando bot En vez de Intentar defender algo Así que esto va a ser Totalmente gratuito Para nosotros Y ya estaría Ole Pues muy bien Vamos a robarle el rojito Que va a salir Ahora ya No sé si va a venir A molestarme Mi equipo ya Está haciendo un poquito De overextend Yo creo que Ahora ya está bien Backearse E intentar pues Hacernos El heraldo Que va a salir Bueno sí O simplemente Ir a comprar Para estar más fuertes Pero en mid No vamos a hacer nada Ahora En mid Nada más que farmear 5 minions 6 7 1 oleado 2 No vamos a hacer gran cosa Vamos a pillar El bacteriófago El phage Y un poquito más de vida Que nos va a venir bastante bien Perfecto Vamos para allá Es como Casi tiro la última Menos mal que no la tenía Estamos Nivel 11 Contra nivel 9 A Evelyn Evelyn no va mal del todo Va a 3-2 El que está pillando por dos lados Es Zoe Y el pobre Jax Que tampoco está teniendo Su mejor partida de momento Pero tampoco está siendo horrible Vale Vamos a ello Y a ello Perfecto 20 para mi blue Pero Istana se está vaqueando Se van a luchar Al final Supongo que saldrá bien Porque vamos muy por delante Pero se están flipando un poco Vale No No se va a llevar kills Pues esto es heraldo para ellos Os lo he dicho Para mi era un poco Ver extend Quedarse Simplemente Tenemos mucho oro Simplemente teníamos que vaquear Y ya está Bueno Cosas que pasan No Tan solo ganamos de 6 kills Tampoco es tanto De 2 retas Así que ganamos de 4 Y de dragones Pues también Pero cuidadito 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 Lo hicimos Yo voy Muy Eso sí Como pase esto No ha pasado No ha pasado Me va a esperar El cangrejito este Que está saliendo Va bot Pues no sé si rotar Hay 4 Un bot No podía ir Aunque fuese yo Probablemente A lo mejor me hacía 1 Pero iba a morir Vale Y vale Listo Hacemos esto por aquí Cuidadito Que nos tienen bastante controlados Vale No sé si tirar Wildy de una Me voy a esperar Yo creo No hace falta forzar Todo el rato Tando Tayax Vale Vamos a simplemente Jugar para el dragón No hace falta fliparse Esperamos a que Kennen llegue Ahí Vale Llegamos un poquito De la zona Está bien Y estaría bien Que Malzahar Empezase a bajar Poco a poco Vale Debería caer esta Yo estoy bien Yo estoy sobradísimo O no Está Malzahar No sé por qué No está luchando Tristana O sea Se ha ido muy atrás Tristana Está Malzahar Llegando por la espalda Bien O sea Va a salir genial La fight Pero creo que Lo podríamos haber hecho O sea Tristana podría haber venido Antes Yo creo ¿Qué opináis vosotros? Decime en los comentarios Yo creo que sí O sea Se ha flipado Se ha ido como súper atrás No sé si ha petado una planta O que ha hecho Pero bueno 4x2 Obviamente ha salido muy bien La jugada Encima Dragon para nosotros Súper guay Venga Nos vamos a hacer el Sterak Y ahora sí que Algo más para aguantar Estaría interesante De AD Hay 3 ADs No van bien AP El único que me puede hacer Algo de daño Es Evelyn No creo que me one-shoten Aún los APs Así que vamos a ir A por la de Mansplate Que además nos viene muy Pero que muy bien Vale Vamos a ello Let's go Nivel 10 Tristana Esa queda por detrás De nivel Vale Nice De hecho soy casi El que más Minions Tiene toda la partida Soy el segundo Que más Vale Estamos todos muy guayados Eso sí Vamos a chequear Si hay Wards por aquí ¿O qué? No quiero gastar Ulti en ella La verdad La podría matar Tirándole ulti Pero no creo que sea Lo más Lo más Word del mundo Y además ahora Ha cometido el error De pensar que estaba Sola Vamos a tirar ulti A este sí que sí Para asegurar Y Zoe las maiteamos Para que no corra mucho Y Debería caer yo creo Ahí está Pillamos esto Nos piramos Y guay Perfecto Vamos a robar este Por aquí Que nos va a dar Un poquito de experiencia Oro y demás Y así se la denegamos También al enemigo Vale Más asistencia Y este se ha quedado Haciendo Más o menos Incluso Vale De mientras se está Bueno Acabando la partidita Muy bien En general vamos Muy bien Un poquito de vida Vamos a vendernos Las pociones ya De hecho Limpiamos más Vida Como podéis ver Tenemos casi Bueno 2.700 Prácticamente de vida Al minuto 20 O sea Es una locura Vámonos 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 Hemos petado el inhibidor Vale Cuidado con esto Vale Porque Esto es lo que siempre digo Ahora tenemos que intentar Forzar algo O acabar la partida Lo antes posible ¿Por qué? Porque a veces Sobre todo antes del 15 Es mejor no petar el inhibidor Al raro del minuto 15 Y demás Porque no os vais a hacer el Nashor Porque no está para empezar Ahora acabáis saliendo En esta partida Sí porque es más del 20 Pero no tenéis un objetivo Para acabar Y ellos van a estar pillando Toda esta experiencia Y el oro 100% Porque estos minions Se van a estampar aquí Y vosotros nunca vais a estar aquí Por lo general Ellos sí Obviamente defendiendo su base ¿Y eso qué significa? Que ellos van a estar recuperándose De nivel todo el rato Incluso a veces superándoos Y obteniendo oro Mientras que vosotros Solo tendréis un par de líneas Para farmear ¿Vale? Así que tenemos que forzar ¿Eh? Tenemos que petar otras líneas Otras torretas Vale Esta está muerta Perfecto Gastele 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 Creo que no era necesario No ha tenido mucho Minimum Se ha tepeado Uy ¿Qué pasa? Vale Se han tepeado arriba Al tener Vale Nos llevamos ahí Una kilo y dos asistencias O algo así Si hubiese tepeado aquí Podríamos haber intentado No sé si acabar Porque los timers Aún no son muy altos Pero Hacer cositas Definitivamente sí Vamos a petar El siguiente inhibidor Importante Vale Ahí estamos Y el quieren Bueno Ahí está De hecho podemos intentar Rotar A top Y petar top Pero lo dicho Creo que podríamos haber Intentado acabar Una pena que Tristana No haya sobrevivido Vale Apetamos una torretilla Al menos Vale Vale Perfecto No podemos Apetar la torreta Yo creo Bueno Vamos a apretarla De arriba Llego y le meto El último golpe Y se reindieron Gente 8 2 9 O un 9 2 Algo así Hemos quedado Espero que os haya gustado La partida Si es así dejaréis Un buen like Suscribiros Y activar la campanita Para no perderos Futuros gameplays Y nos vemos Muy prontito Con más Chao Chao Gente